Impressive, catch it Yeah El niño del 03, eh Uh Simone Wow, cercándome un tiempo perdido Andé en camino que nunca debí andar Siempre detrás del efectivo Pero de qué sirve el dinero cuando tú no estás Primo, yo soy como la Total 90 Exclusivo, mami, no estoy en venta Voy pa' arriba a Stephen Curry con la 30 Frank Sinatra con los jefes de la venta Yeah Sube los ceros los problemas y sube el precio del caché Pero nada de esa mierda igual a lo que yo soñé Esta ambición va a matarme y hacerme rico a la vez Se te negocio tentación en fútbol como Piqué Sé de callar y escuchar a los mayores del barrio Sabemos hablar idiomas que no están en diccionario Yo con la polla por fuera subido en un escenario Y estos raperos frustrados, virgenes y arrodillados Vija paleta, a miña terra se respeta Yo soy gallego, aquí los viejos todos tienen escopeta Aquí la abuela, si no comes te da con la chancleta Aquí los niños van en moto antes que en la bicicleta Curvas de rally, putas de rally Entro en el Gadi, todo gratis, como velo valis Me tiramos de los y actrices, wow, me creo valis Si quiero salgo de la Armani con dos, uno gratis Todos los míos como chinos, huele a Cali el club Todos tienen miel en las manos, un Winnie the Pooh Soy un ratero hasta la muerte, Flow Robin Hood Cinco estrellas en los terpios, me lleve el champú Secándome un tiempo perdido Andé en camino que nunca debí andar Siempre detrás del efectivo Pero de qué sirve el dinero cuando tú no estás Yo muy así como la Total 90 Exclusivo mami, no estoy en venta Muy pa' arriba Stephen Curry con la treinta Fran Sinatra con los jefes de la venta Impressive, catch Chess